La serie británica estadounidense Becoming Elizabeth sigue a una adolescente huérfana que se ve involucrada en las maniobras políticas de la corte inglesa en su camino para convertirse en la reina Elizabeth I. La producción tiene en el rol principal a la alemana Alicia von Rydberg y hace parte del catálogo del canal y plataforma digital Stars en los Estados Unidos y Canadá. En otros territorios se encuentra disponible en Stars Play. En Becoming Elizabeth, la actriz inglesa Jessica Rain interpreta a Catherine Parr, reina de Inglaterra e Irlanda y la última esposa de Henry VIII. Este personaje histórico tuvo cuatro esposos y fue la primera mujer que publicó un libro bajo su propio nombre en inglés en su país. Jessica y yo hablamos de manera virtual. Vean. Hola Jessica, ¿cómo vas? Estoy bien, ¿cómo estás tú? Estoy bien y debo decirte que la serie es maravillosa. Oh, bien. Pensábamos que sabíamos todo de estos personajes y es fantástico tener otra visión fresca de un periodo que fue tan determinante en la vida de uno de los personajes más importantes en la historia. Y debo decirte que la serie me llevó a una investigación sobre tu personaje. Ella fue una mujer excepcional y muy capaz. Háblame de eso. No podría estar más de acuerdo contigo. Así que Catherine siempre fue pensada en relación a Enrique VIII y el hecho de haber sobrevivido en su matrimonio porque realmente eso no es suficiente. Ella hizo grandes cosas. Fue la primera mujer en encontrar un trabajo propio. Y también tuvo tres matrimonios sin amor detrás de ella, antes de haberse encontrado con el amor de su vida que era Simmons. Ella es tan inteligente que realmente no sabemos mucho de ella desde la perspectiva de los libros británicos. Así que realmente es muy emocionante llevarla a la vida porque es muy compleja. Lo es, es muy compleja. Y cuando ves los títulos de sus libros y luego ves esas primeras escenas de ella en el show, hay un interesante paralelo. Eso le da mucho color y riqueza a esa idea vieja preconcebida de lo que una mujer debía hacer. ¿Verdad? Sí, sí. Ella es muy religiosa, tiene visiones muy fuertes acerca de ser protestante. Y sin embargo, creo que fue liberada de un matrimonio horrible con Enrique VIII. Fue un matrimonio terrible en el que ella no quería estar. Y a la edad de 35, ya es la reina de Inglaterra. Ella tiene la oportunidad de casarse con el amor de su vida, a quien conoció antes de casarse con Enrique y que lo amó antes de Enrique. Tiene todo listo para ella. Ella tiene hambre de poder, sabe que puede reinar, sabe que tiene la posibilidad de hacerlo. Y el programa es acerca de cómo, en una forma, mantenerse en ese poder. Porque ella no solo tiene hambre de poder, sino que realmente a ella le importaba. Pero trataban de manipularla. Y las capas de esa relación son fantásticas. Hay algo que también presenta, un interrogante, porque también creo que... Ay, es que ella realmente entiende las dinámicas del poder. Ella ve algo en Elizabeth y el potencial de que una mujer sea quien tenga todo ese poder. ¿Es eso algo que también la motiva en el modo en que maneja las situaciones para que Elizabeth llegue a ser quien debe ser? Absolutamente. De hecho, hay una escena increíble junto a la hoguera, donde ella está tratando de irse de su casa. Y Katherine más o menos la llama de nuevo. Y es una escena muy hermosa, realmente le da el consejo acerca de cómo manejar el mundo, que es peligroso y que tiene que mantenerse alerta, pero que puede usar su feminidad para su ventaja. La gente te subestima si eres mujer en este mundo y definitivamente ella lo utilizó para su ventaja. Así que es esta dinámica rara de aconsejar a Isabel, pero también de tratar de controlarla. Lo cual pensé, claro, lo puedo lograr. Las cosas no son blancas y negras en este mundo. No sabes quién está en el otro lado. Ni siquiera yo sabía. Elisabeth, tú tienes que venir ahora. ¿Qué está sucediendo? El Salvador. ¿Por qué nos trajiste aquí? El rey está muerto. Lleva el rey. La otra cosa que encontré cuando hacía mi investigación es que fue un periodo relativamente corto de tiempo, desde el momento en que la conocemos en la serie hasta cuando debemos decirle adiós. Así que cuando tienes un límite de tiempo en tu mente para mostrar todo lo que esta mujer fue, porque sí, está en tus líneas, pero hay algo más allá de eso, que es importante para ti para mostrarnos quién fue. Sí, definitivamente tienes esta suerte de arco en el cual estás consciente de ello, pero hay una energía en ella que estaba ansiosa de interpretar. Por supuesto, si usas la escena tras escena, usas lo que tienes, pero traté de encontrar esa energía. El mundo quiere nosotros. El rey se siente que es hora de que te casas. Bridge Frederick es sobre tu ruta. Estás una potencia de poder, princesa. Tenemos que mantener un ojo en ti. Pon tus ojos en la parte de tu cabeza. Sir Thomas es un hombre. Muchas gracias por tu tiempo. Es un placer hablar contigo. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué quieres?